La verdad me sorprendió desde el momento que nos bajamos, cómo toman la temperatura, cómo registran la cara, o sea, es bastante formal y me hizo sentir bastante segura, la verdad, no sabía con qué esperarme. Yo creo que poco a poco hay que ir perdiendo un poco el miedo, hay que estar protegidos, tener todas las precauciones del caso, mascarilla todo el tiempo, gel antibacterial, algo con que desinfectar el avión. ¡Gracias!